Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Saben ustedes cuántos años? 18. Ah, 18, lo tienen claro. ¿Por qué lo tienen claro? Porque nos han acompañado todos estos años en todas nuestras actividades que hacemos permanentemente con los ediles, presidentes de Junta de Acción Comunal, madres, cabezas de familia, asociaciones. Siempre ha sido la costumbre de trabajar de la mano con ellos para que nos ayuden a hacer mejor nuestro oficio. Y por eso estamos hoy día. Esta tarde estamos hablando con los ediles, que no los habíamos invitado, para que conozcan qué es Beolia, para dónde va, qué es lo que hacemos y qué es lo que pretendemos a futuro. Y bueno, y a futuro, realmente estos primeros 15 días, ¿cómo les ha ido? Bueno, estos primeros 15 días que estamos en un ajuste operativo, el resultado ha sido satisfactorio. Pero como ustedes saben, la operación no es fácil, siempre tiene sus variaciones. Como siempre lo digo, es un ser vivo que requiere cambios permanentes, pero estamos en un porcentaje de satisfacción casi del 95%. Doctor, 18 años, ¿cómo hace la empresa para mantenerse entre los hogares cubuteños? Bueno, ¿cómo hace la empresa? Haciendo las cosas bien desde la primera vez. Eso es lo más importante. Y estar convencidos de todos, la gente que trabaja con Beolia, de que tenemos las mejores herramientas, tenemos la mejor capacitación para hacer nuestro oficio. Para nadie es un secreto que el tema de la recolección de residuos sólidos es un tema complejo. Nuestros operarios se sienten muy profesionales, están convencidos de esa labor y cada día la desarrollan con mejor profesionalismo. Entonces, esa es la mejor forma de tener tanto tiempo en una ciudad, en un principio, en un mercado asegurado, con zonas de exclusividad, pero los últimos 10 años en un mercado libre de competencia. Doctor Pedro, desde que significa y se posiciona Beolia en toda la ciudad, usted se ha reunido con diferentes líderes sociales y comunitarios de la ciudad. ¿Cuál ha sido la reacción, la respuesta de ellos ante este nuevo anuncio? La respuesta ha sido muy positiva porque ha habido bastante receptividad de ver, pues, a pesar de que no se le venía prestando el servicio a un 50% porque era atendido por otro socio estratégico, ellos se dan cuenta de que el nombre de Beolia, anteriormente proactiva, lo vigilaban de lejos y que los usuarios también hablaban muy bien de nosotros. Entonces, eso ya les da una garantía de que lo que les estamos diciendo hoy día es una palabra de seriedad, de ética, de profesionalismo, de que vamos a ser un buen equipo y que vamos a hacer las cosas bien a futuro.